Mi proyecto ha sido muy beneficioso para mí. Hay muchas cosas que he aprendido sobre Honduras. El crimen es horrible y el gobierno es corrupto. Antes de este proyecto, yo sabía que hay muchos problemas en Honduras. Pero la situación es mucho peor que yo pensé. Los problemas son interminables. Yo entiendo más que antes. Honduras no es todo mal. La gente es asombrosa. Los hombres de Honduras que yo trabajo con él en el verano han tenido vidas muy duras. Tengo mucho respeto para ellos. Ellos vienen a los Estados Unidos salir sus familias para la oportunidad de ganar dinero y mandar el dinero a sus familias en Honduras. Ellos trabajan múltiples trabajos y muchas horas para proveer por sus familias. Cuando yo comencé mi investigación, yo no sabía dónde empezar. Había muchos artículos y videos sobre el tema. Yo estaba abrumado. Después de empezar mi investigación, yo hice más fácil. La información fue interesante y yo solo quería leer más. Yo leí artículos muy largo y miré muchos videos sobre el crimen, la pobreza, el gobierno y más. Me interesaba porque yo tenía una conexión personal. Yo he pasado mucho tiempo con hombres de Honduras. Y yo no sabía las condiciones horribles en su país de origen. Yo entiendo la razón que los hondureños salen de Honduras. Es casi imposible para ganar bastante dinero vivir. Más de medio de la población vive en pobreza. Mucho de la gente no puede permitirse comida y agua. Los salarios son más pequeños y la gente está luchando. Yo espero que en el futuro el país de Honduras pueda mejorar en todos los aspectos y se haga un país que los ciudadanos no necesitan salir para alimentar sus familias.